Nosotros somos unidos por la patria, tenemos dos listas, una que lleva al gobernador que perdió la última elección como candidato a senador y la otra, San Juan Vuelve, que va a Juan Carlos y va a Daniela Castro para senadores y Facundo Perrone y Mayra Cepeda y Dalí Molina como diputados. Esto es lo que se va a elegir. Y en el otro partido, en el Pro o en Juntos por el Cambio, también hay dos listas que van a elegir cuál de las dos es la que va a salir. También mirá a San Juan Paula Almedina, la compañera de fórmula de Grabois. ¿Ahí se van a participar? Creo que va a estar el juez. Algunos compañeros me dijeron que van a estar. Tienen todo el derecho a estar. Me parece bien. ¿Ustedes no se van a reunir con él? No nos han pedido ni nos han invitado. El diálogo está abierto, José Luis. El diálogo está abierto porque la unidad pasa por ahí, pasa por respetar las dos fórmulas. Fíjense que es muy particular esto. Hicimos la unidad con una fórmula, Sergio Massa, Agustín Rossi, con lista de candidatos a legislador en todos los distritos. Capital, Buenos Aires, las 24 provincias. Pero además aceptamos otra fórmula, presidente Ibiza, que lleva los mismos legisladores nacionales que están para la lista de la primera, de compañeros Massa con Rossi. Es muy particular y es un ejemplo también de unidad y que se puede, que pueden haber entendimientos. A eso apostamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!